¿Cuánto Expo Obsequio 2012 presenta a los fabricantes y distribuidores del regalo más importantes? Surte al 100 tu negocio, venta de mayoreo, registrate a los encuentros de negocios y aumenta tus ventas. Te espero en Expo Guadalajara del 24 al 26 de Octubre de 11 a 7. Visítame, soy tu mejor obsequio.